Ahora que están disponibles y son gratuitas, debemos aprovechar y aplicarnos la vacuna para protegernos del COVID-19, que es la clave para acabar con la pandemia. Esto le informó la subdirectora de Epidemiología, Diana Carrasco Alcántara, en una rueda de prensa. Dijo que el estado de Colima es el que más pruebas de diagnóstico realiza a la población que presenta síntomas compatibles con esta enfermedad. En este sentido, también pueden observar que las pruebas de COVID no hemos bajado la guardia, ha sido uno de los estados con Lima que más hemos estado tomando pruebas, es decir, de manera muy constante hemos estado haciendo estas pruebas para indagar y romper las cadenas de transmisión. Nuevamente pongo en conocimiento que aparte de las unidades USMED que ustedes ya conocen, que son los grandes hospitales y los centros de salud donde concentran mayor población, contamos con las caravanas, que son las caravanas que se encuentran ubicadas una en Colima, una en Tecomán y una en Manzanillo, y seguramente en todas nuestras redes sociales pueden encontrar la ubicación. Mencionó que la autoridad sanitaria realiza estudios de manera permanente para conocer el comportamiento de la pandemia. En este año tuvimos momentos de gran carga de enfermedad del COVID-19 y con ello también tuvimos momentos en los cuales hasta llegamos a notificar seis defunciones diarias. En este sentido pueden ver cómo estábamos en enero y cómo estuvimos cuando empezamos a empezar a incrementar el número de casos y con ello hasta hubo la necesidad de que pues estuviéramos en color rojo en el semáforo epidemiológico. Por ejemplo, ustedes pueden observar en la semana epidemiológica número 4, donde llegamos a tener una ocupación hospitalaria de camas generales de un 44%, camas con uso de ventilador hasta de un 60%. También estuvimos notificando de hasta 32 casos en esta semana epidemiológica por día y la tasa de transmisión pues obviamente era mayor de uno. En cuanto al proceso de vacunación dio a conocer que este fin de semana se aplicarán primeras dosis a personas de 40 años o más y mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación del municipio de Villa de Álvarez. Consulte la ubicación de los módulos en las redes sociales. Invitarlos nuevamente a todos a la vacunación y si tú eres de esos grupos de edad que en su momento no estabas convencido, ya viste que más personas a tu alrededor se han aplicado la vacuna y confías más en la vacuna y ahora quieres hacerlo, acércate a alguno de los módulos de vacunación que ahorita estamos, aunque estamos promoviendo que es de 40 a 49 años y más. En este sentido, todos los demás grupos de edad que son 50, 60 o más de edad pueden hacerlo y acercarse porque también se pueden vacunar en estos módulos. La última jornada se registraron nueve nuevos casos y una muerte por COVID-19, con lo que la entidad acumula 11,379 casos positivos y 1,291 decesos. La defunción ocurrió en un hombre mayor de 65 años que estaba hospitalizado grave y era originario de Cuauhtémoc. Los nuevos casos se diagnosticaron en tres mujeres y seis varones. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Gracias. 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 Gracias.